¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué asqueroso? Olfatear es uno de los mayores placeres caninos Al igual que lamerse todo el cuerpo Y yo me lamo todo el día Claro, eso explica tu aliento Superman, yo soy Lulu Y te arrodillarás ante mí Condenado hijo de... Ay, pero qué hermosa criaturita ¿Qué está pasando? ¡Eres invulnerable! Creo que debería estar más muerto, ¿no? Todos tenemos superpoderes Sigo con algunos problemitas Yo no vi nada ¿Estás bien? Mi mejor amigo está en peligro Y tienen que ayudarme ¿Sabes lo que dicen de los perros, no? Jamás nos den chocolate Queremos incondicionalmente Solo somos mascotas rescatadas Pero somos más fuertes de lo que crees Recuperaremos al tonto de tu dueño Ace, active el escudo canino ¿Qué es un escudo canino? ¡Evadan! ¡Excelente escudo! ¡Oye Ace! Se ve que duele en verdad ¿Por qué no me tocó un martillo mágico? ¿Qué tenemos aquí? ¡Brute goma! ¡Ven por él! Si veo que es pirata y se juguete Haré un escándalo Deer Creek International Business Solutions ¿Cómo te ayudas? Estoy listo Bueno, eso es genial Ladybug Ladybug? ¿El nuevo nombre de operaciones? Oh, sé lo que estás haciendo Ladybug es supuestamente ser lucky Ha ha No hay malas malas ¿Pero? My bad luck is biblical I'm not even trying to kill people and someone dies I remember the suicidal bellboy You drove him to the hospital Hang in there, buddy And he didn't die Okay The wedding Tequila Johannesburg It's time for some change You want it simple for your first job back It doesn't get simpler You need to find a person who took that case That's too easy Shit What? Remember those two wackos from the Bolivia job? The twins? Yeah, I'm not so sure they're twins Get off the train You stabbed me? I wouldn't ever start coming by you What? I missed my stop There's something else going on here Hi You don't remember me You look like every white homeless man I've ever seen Really? You don't remember me You don't remember me? Shh He's a pack of dicks, lady I'm sorry I'm sorry I'm working on it Get off at the next time It's not so easy when you say it One little prick from this You know what happens Yes Your blood congeals I said yes Shit balls You're going to want to hear the whole story What's waiting for us in Kyoto? The white death With his army of assassins There's this soulless psychotic leader With the largest criminal organization on the planet Shoved right inside I don't see the white death letting any of us off this train We need to come up with a plan I'm going to hurt people What's happening to your face? Maybe there was a little head trauma Maybe I gotta get off this train Sorry buddy Come on Come on Come on Come on Come on Ow 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 Ow